Este hotel se encuentra en la ciudad de Valladolid, Yucatán, a dos calles del Parque Francisco Cantón. El establecimiento ofrece una piscina al aire libre y habitaciones con aire acondicionado, televisión portable y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Aurora Hotel Colonial disponen de caja fuerte, ventilador de techo y baño privado con encímeras decorativas. El establecimiento cuenta con recepción abierta a las 24 horas, aparcamiento gratuito y servicio de alquiler de bicicletas. Por las mañanas se sirve un desayuno en el restaurante del hotel. El Hotel Colonial Aurora está a cuatro calles del Parque Niños Héroes de Chapultepec y a tres calles del Parque de los Héroes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.